Muchas gracias. ¿Le puedo dar un beso? Sí, por favor. Hubo una tapa de revista. Decía, el amor que quiere el público. ¿Vas a hacer una consulta antes? Sí. Sí, claro. ¿Hay un romance entre ustedes dos? ¿Hay un romance entre ustedes dos? ¿Sabés qué? Porque todo el público quiere saber. Estás a full con las redes. ¿Sabés cómo viralizar y cuáles son las preguntas de las redes? Laura. El jueves es el Día de los Enamorados. Te respondemos ese día, ¿sí? Mirá, justo atrás hay un mariachi. Vale, perfecto. Te mandamos, Laura, te agradezco por este momento. Tres tremenda, Laura. El jueves que ese día de los Enamorados hablamos. Un beso. Perfecto, voy a esperar la respuesta. Es linda que sos. Muchas gracias. Gracias, Laura. Un beso, Laura. Gracias a ustedes. Con razón los ladrones corren peligro, como no se te escapa. Laura, jugué en toda la cancha. Laura, jugué en toda la cancha. Un beso adelante, chao. No lo puedo creer. Disculpenme, pero estoy preparado siempre. Ay, Dios mío. No se puede así. Lo quiero mucho. Muchas gracias. Qué verdad.